Extensiones de tierras baldías a todo su alrededor es lo que caracteriza las proximidades del centro de corrección y rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. Un equipo de noticias telemicro se trasladó al lugar y tenemos a nuestra periodista Wendy Hill, quien nos describe cuál es la realidad que allí se vive. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes desde su inauguración en el año 2020. El deterioro aventaja los avances que puede presentar esta cárcel que forma parte del plan de humanización que llevó a cabo la Procuraduría General de la República cuando estuvo a cargo del ex procurador Jean Alay Rodríguez. Después de invertir más de 6 mil millones de pesos en el proyecto, el módulo de la entrada sin vigilancia es la primera impresión de abandono que registra el área que también posee una carpa desinfectante automática para coronavirus que ya no funciona. Arbustos, pastos, aceras y contenes sin mantenimiento a lo largo de los laterales de la calle de dos vías rellenas con un asfalto ya desvanecido forma parte de las características de esta prisión que se hizo con la intención de cerrar la vieja prisión de la Victoria. Este recinto abandonado tiene una capacidad para 8 mil 778 internos. Bueno, y mientras esta cárcel continúa cerrada, en la Victoria hay más de 7 mil internos cuando esta cárcel se construyó para sólo dos mil y algo. Es toda la información desde Las Parras en San Antonio de Guerra. Regreso a los estudios. Buenas tardes.